¿Qué tal chicos de Quinto Primaria? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a dedicarnos a instalar Photoshop. Ese va a ser nuestro principal objetivo. Y por favor quédense hasta el final del video porque también voy a explicar un poco de cómo insertar, por ejemplo, figuras geométricas, cómo crear un documento nuevo ya con Photoshop instalado. Eso les va a servir para hacer su tarea del día viernes. Vean, para empezar a instalar Photoshop, lo primero que tenemos que hacer es abrir este enlace. Ya cuando estemos dentro de este enlace, este enlace yo se los voy a dejar en la tarea de Classroom. Cuando estén dentro de este enlace, ahí les va a dar la oportunidad, les va a aparecer un botón verde para descargar. Les voy a dejar ahorita un video explicando cómo terminar de descargar e instalar Photoshop. Esta página de acá, más o menos, así se va a ver, aquí un poco de propaganda, etc. Y acá está Photoshop. Vean, busqué por todos lados para encontrarles una versión que les funcionara bien, que no les diera problemas, que se les facilitara el uso y todo. Entonces acá está, es esta de acá que ven. Y solo le dan acá en descargar. Cuando le dan click, automáticamente les va a salir ahí una página como de propaganda. Y aquí en la parte de abajo va a empezar a descargar. Ahorita les voy a enseñar. Vean, ahí ya está descargando. Yo tengo el internet más lento y aún así dice que va a tardar como 7 minutos, entonces hay que esperar un poquito. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo acá descargado. Bien, cuando ya lo descargué, no le doy click directamente, porque si le doy click directamente probablemente no va a abrir, sino que tengo que darle click acá en la flechita y darle en mostrar en carpeta. Y me va a aparecer aquí la carpeta con todos los documentos que yo tenga descargados. Ahí me aparecerán a mí dos de Photoshop porque lo intenté con otro lugar, pero no funcionó bien. Entonces este que es el que vamos a estar utilizando, dice Photoshop.cs6, Nicolás y un montón de cuestiones. Este lo vamos a arrastrar al escritorio y ahorita les voy a dar las siguientes indicaciones. Bien, acá ustedes deberían de tener un documento como este, un archivo como este, de tipo RAR. Es un archivo comprimido, en caso de que ustedes no lo tengan, aquí deberían de aparecerle así, como unos libritos enrollados. En caso de que no lo tengan, se pueden meter a esta página para descargarlo e instalarlo. Es wirrar.es diagonal descargas. Y ya con eso ya ustedes ahí lo pueden descargar e instalar y ya van a poder trabajar con este archivo. Le dan click derecho, le dan extraer aquí y esperan un momentito. Bien, cuando ya se haya extraído va a aparecernos una carpeta como esta. Simplemente le dan doble click, doble click y ahí les va a aparecer esto. No es necesario, ahí fue donde yo les conseguí el programa y acá donde dice CS6 les va a aparecer un, lo único que nos interesa es este de acá, el azulito. Todo lo demás no nos interesa. Le damos doble click al que nos interesa y le damos en sí. Le damos en aceptar, siguiente, siguiente. Esto no les va a aparecer a ustedes, dice que ya existe porque ya lo tengo, pero a ustedes no les va a aparecer y si les aparece solo le dan que sí. Luego le dan en siguiente, acá donde dice crear un microelectritorio, ahí le dan el chequecito, así no se les complica el encontrarlo. Le dan siguiente e instalar. Ahí va a tardar un poquito en instalar y cuando termine los va a poder hacer así, ejecutar Photoshop. Si ustedes quieren lo pueden ejecutar dinámico y eso es todo. Le dan aquí en la X y le dan finalizar. Ya con eso ahí ya tienen instalado Photoshop. Este es para elegir el idioma. En español, ahí hay varios español mexicano y todo, todos son iguales. Todos los españoles que tienen instalados son iguales. Ahí le dan que sí y automáticamente les va a estar abriendo ahí Photoshop. Si seguimos todos los pasos de este video que acabamos de ver, debería de quedar ya instalado Photoshop y nos va a quedar de esta forma. Ya cuando lo abrimos va a quedar de esta forma y en nuestro escritorio debería de quedar un exceso directo a Photoshop. Bien, hoy vamos a aprender sólo dos cosas bien básicas en Photoshop, que sería cómo crear un archivo nuevo o un documento nuevo, que sería aquí, archivo nuevo. Le dejamos este tamaño así como está. Aquí le podemos poner nombre, lo podemos dejar así también. Y acá, que ya estamos dentro de nuestra hoja nueva, nosotros podemos insertar, hoy como les decía, nos vamos a enfocar únicamente en dibujar figuras geométricas, que sería de acá donde está este círculo. Ustedes pueden hacer que les aparezca esta figura, un rectángulo. Entonces, ustedes al dejar presionado, les van a aparecer, al dejar presionado esta herramienta, al dejar presionada esta herramienta, les van a aparecer todas las figuras geométricas. Entonces, ustedes eligen cual quieren y ya la pueden dibujar. Probablemente no les va a salir con los mismos colores, porque todavía no los tienen configurados. Entonces, simplemente acá, se dan cuenta, hay dos colores. Entonces, seleccionan sus dos colores y listo. Entonces, listo. El color que está en el frente sería el color del relleno y el color que está en el fondo, el color del contorno. Entonces, de esa forma yo puedo insertar diferentes figuras geométricas. La tarea del día de hoy únicamente va a ser que me manden una captura de pantalla de que ya instalaron Photoshop. Nada más que lo tengan instalado. Esto de cómo insertar figuras geométricas, lo vamos a ejercitar en la tarea del día viernes. Entonces, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.